Vamos a conversar con el Dr. Luis Noriega Ose sobre Fertilidad y mucho más, aquí en Momento Fertil. Los buenos días al Dr. Luis Noriega Ose, bienvenido aquí a su espacio Momento Fertil y gracias por estar con nosotros. Hola Diana, ¿qué tal? Como todas las semanas, a tus órdenes. Dr. Noriega, muchísimas gracias. Tenemos una serie de algunas preguntas sobre mitos y verdades de la fertilización in vitro, como le llaman FIF, ¿verdad? Entonces, no sé si puedo empezar, ¿me da permiso? Pues, empecemos. Dr. Noriega, la fertilización in vitro solo es para mujeres con trompas dañadas, obstruidas, ¿verdad o no? No es verdad. Lo único importante es que empezó con mujeres con trompas malogradas, pero ahorita se utiliza para muchas otras causas, como por ejemplo, factores masculinos, que es la parte más importante. Cuando el esperma es malo, también se aprovecha, por ejemplo. Dr. Noriega, muchas personas creen que hablar de fertilización in vitro es lo mismo que hablar de una inseminación artificial. Aclaremos este punto, por favor. El hecho de que el esperma penetre dentro del óvulo se llama fecundación. Cuando esta se produce dentro del cuerpo de la mujer, se llama procedimiento de baja complejidad, donde el mejor ejemplo es la inseminación intrauterina. O sea, usas la relación sexual o usas la inseminación intrauterina. Cuando esta fecundación lo haces en un laboratorio, se llama procedimiento de alta complejidad, donde el mejor ejemplo es la fecundación in vitro. O sea, la diferencia es la fecundación. Si la fecundación se produce en el cuerpo de la mujer o en un laboratorio. Si una mujer se hace una in vitro, ¿quiere decir que siempre va a tener mellizos, trillizos? Falso, completamente falso, porque la tecnología actual generalmente se trabaja con transferencia única, que es el ideal. Sin embargo, existen casos que tú transfires un embrión y en forma natural el embrión se clona en dos. Se clona y se parte en gemelos. Pero son situaciones fortuitas. Lo normal es que solamente sea uno, ¿no? Sétimo. Hay mujeres que creen que cuando van a realizar la fertilización in vitro, obviamente, les van a inyectar algunas hormonas y esto puede tener cambios en el cuerpo, como aumento de peso. ¿Esto es verdad? ¿Es un mito? Es una verdad también. En realidad, los productos de repente asistir actualmente son tan cortos, se hacen dos intentos. Y bien es cierto poder incrementar de peso, sí, posiblemente medio kilo, pero no cinco kilos. No hay que confundir un poco la ansiedad, hace que la persona coma en una forma despedida. Es totalmente cierto. Por último, doctor Noriega, un mensaje final a todas aquellas mujeres que digamos que se les ha presentado la oportunidad de ser madre con una fertilización in vitro y que todavía no han tomado la decisión. Bueno, yo creo que lo más importante en el tema actual es primero hacer un diagnóstico claro, transparente, sincero de lo que la persona tiene. Y frente a eso existe una alternativa. Nosotros somos respetuosos de las decisiones de las personas, porque hay quienes piensan que la reproducción asistida no es buena, no es adecuada, no estaba local en la iglesia, etc. Es una decisión, lo respetamos. Pero sin embargo, aquellas personas que sí desean tener hijos y que esta es su opción, pues hay que tomarla, ¿no? Yo creo que siempre existen ayudas económicas para que esto pueda ser logrado. Pero lo más importante, lo más importante de todo es tomar la decisión. El resto se hace, se consigue, se puede hacer. O sea, yo creo que para nosotros es lo único importante. Todo es posible. Gracias, doctor Noriega Osses, como siempre, por todo su aporte al programa, su profesionalismo y que estés siempre muy bien. Te agradezco mucho, Yana, y hasta la próxima semana, como siempre, a tus órdenes.